Hola amigos de Youtube Hoy estamos aquí haciendo un vídeo con esta super cámara de mi hermana Y bien, hoy os quería enseñar una cosa que me pasó ayer Ayer mismo Estaba yo haciendo ya el server, haciendo el vídeo Ups Con mi amigo Emma Para... Para anunciar el server y tal Y bueno, pues lo colgué Y hubo un fallo mío Que dejé el server abierto Con el amache también abierto Y que... Bueno, yo no estaba en el server ni vigilándolo ni nada Sino que estuve en el Skype hablando con amigos y tal Y bueno, pues dije Pues voy a entrar a ver si ha ido alguien Y me encontré Esto A ver A ver si puedo grabar de alguna forma WTF Bueno, más o menos era esto Y claro, yo fui investigando Que si me dibujaron la... La gran polla esta No sé qué Ahora mejor Y todo lleno de lava y agua y todo Bueno, suerte Bueno, el spam que no se puede desmontar Y encontré también esto Aquí hay que me pusieron unos mensajitos Se llama, por cierto, ahora os lo diré Dice... Bueno, aquí me puso La próxima vez que este modo máquina Troll time Dibujo una polla Las normas son Eres guy La segunda norma es Chupas penes La tercera norma es Te gusta la leche Lo has visto A los negros que han hecho esto Ah, no ¿Los has visto a los negros que han hecho esto? Te ha gustado volver a empezar Esperma Se me en gilipollas La mierda No, la me mierda Ja, ja, ja Pollas A chuparla negro Y buen vídeo de Youtube O sea, eso para decírmelo Y también en la corrida de arriba Me puso ahí también un mensajito Vale, ir para adelante Dice, visita mi cama Visita mi canal Tu madre me la come Suscríbete Pues vale, yo dije Vale, ¿Quién has ido? Fui a ver al ser Tal, vale Y los van a ir a los dos Claro está Bonet players Se llama Ramskate Aquí lo dice Ramskate Y el otro se llama Shin Espérate No, no, vale Ramskate y Shin Se llaman Y bueno, os lo digo para Si ven este vídeo Que Bueno, les quería decir Si ven este vídeo Los dos Les quería decir Una cosa Personalmente Se lo digo yo Aquí delante de todo Youtube Os voy a decir una cosa Gracias Gracias por hacer que Minecraft Siga siendo Minecraft Minecraft es un juego de creación Y... Y... Ups ¿Qué ha pasado aquí? No da igual Minecraft es un juego de creación En que la gente Hace cosas Con cubos De bastantes tipos Como madera Piedra y lo que sea Se llama Me queda Y claro No podía Minecraft ser Tal y como es Sin sus Troles Sin sus Grifers Ya se Molestan y tal Pero Crean como una Magia Digamos Es difícil de explicar Crean como Una magia En que Que da Ese Esa personalidad Al juego En que dices Yo además Soy nuevo En hacer esto De servers públicos Es mi primer server Público Y... Y ahora he aprendido Que siempre que entre allí E... De estar Yo en el server Porque si no Puede entrar cualquiera Y destruirlo Suerte Y ahora os lo digo Que no voy a tener Que repetir el spawn Ni nada Suerte que Me guardé el mapa Con el spawn Únicamente Y... Puedo poner Cada vez que se me destruya O quiera cambiar el mapa Puedo poner Este... ¿Cómo se llama? El mapa El mapa Lo puedo poner Arreglado Siempre que quiera Lo puedo guardar No me voy a enfadar Ni nada Sino esto es Una lección Que hoy he aprendido Bueno ayer aprendí De que Uno No puedo dejar Que El server solo Y dos A que Gracias por haber trolleado Y darme esa Esa lección Aunque lo de Claro Lo de Que eres un Come mierda Y que me la chupas No sé qué Eso no hace gracia Y... Y bueno Si a vosotros os gusta Trollear Pues Eres a otros servers Yo hice este server Para que la gente Disfrutara Es que es eso No mola No mola ir a un server A trollear Sino Vete a crear Tío Hacer cosas Hacer cosas Y compartirlas con la gente Claro Es de lo que se trata Minecraft Online además Vamos a hacer cosas Con otra gente Y... Y mola mucho Tío Nada Esta gente No lo entiende Pues Vamos a respetarlo Aunque Bueno Si os digo una cosa He visto Pollas mejor dibujadas Que en Minecraft Adiós